Y pues quería compartir con todos los guadalupanos, en este momento hay un amigo, una familia que está padeciendo una situación difícil de salud de un hijo, Mateito Restrepo, el hijo de Elmer Restrepo y Aurelia Cuellar. Esta familia está pasando por una situación difícil de salud, económica, usted sabe que cuando no es solamente la parte de salud, sino que se vienen todos los problemas. Hay un grupo de amigos que se ha unido por causa de Mateo Restrepo y también hoy quiero mandarle a Mateo desde aquí la personina de todos los guadalupanos, el apoyo de todos los guadalupanos, de la gente que lo queremos, de las madres de familia, sus compañeros, la institución, la alcaldía que estamos con usted. Estamos con usted, Mateito, va a salir de esta. Yo sé que Dios le pone pruebas, pero va a salir avante de toda esta situación que se viene. Y a toda la familia, a Elmer y a Aurelia, mucha fortaleza, son unos guerreros y yo sé que Dios van a ganar esta batalla. Y también quiero invitar a todos los guadalupanos que compren este bono, es un grupo de amigos que hemos unido para colaborar en esta familia que está pasando por esta situación. Es un bono, es un bingo que tiene un valor de 10 mil pesos. Yo sé que 10 mil pesos no nos sobran, pero podemos ayudar a esta familia. Eso se va a realizar el día 18 de octubre del 2015. El primer premio es 100 mil pesos, el segundo 200 mil, tercero 200, el cuarto 500 y quinto una hermosa novilla. No interesa que no nos ganemos el bingo, lo importante es ayudarle. Hoy, en este momento, están padeciendo esta situación, esta calamidad, después de pronto puede ser nosotros. A felicitar a todos los compañeros, a Óscar España, a todas esas personas que se han unido a esta causa por Mateo Restrepo. Entonces, los invito, no dejen de comprar el bingo por Mateito, que yo sé que Dios lo va a traer sano a nuestro municipio. Muchas gracias por regalarme este espacio al canal y a todos ustedes por escucharme y seguiré trabajando de la mano de Dios. Muchas gracias. Gracias.